Muy buenas a todos, soy HellDoc y vamos a hacer este juego random de LEGO Worlds que me lo habéis pedido un montón y he puesto en Twitter que si hacíais RT hacía un vídeo sobre este juego y la verdad es que un paratito os mola mucho no sé nada ¿sabéis lo que es nada? pues nada o sea... sí, hombre, ay que bonito podemos darle vueltas a esto ¿tiene algo? ¿podemos hacer zoom? no coordenadas galácticas, ¿esto qué es? ir al mundo aleatorio ¿podemos cambiarlo? ay, que podemos cambiarlo vale, vale ahí hago rosa no sé, un poco raro todo pero bueno mundo 1 ah, si lo doy aquí, vale ¿no son iguales? oh, me da bien esa impresión en fin, vamos a ver ay, vale vale, 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 vale estaba pensando ¿qué es ese? un sonido que ha sonado de golpe digo, ¿qué es eso? ¿es el mando de Xbox? ¿se puede jugar con mando? ah interactuar ah, vale hombre, si se puede jugar con mando mejor se supone por lo que yo he estado viendo sí, sí, que desbloqueamos cositas y tal personajes criaturas vehículos construcciones de ladrillo yo acabo de entrar, ¿eh? no he hecho nada literalmente George no sé qué es George pero bueno ¿esto qué es? conjuntos ¿qué es esto de conjuntos? cambiar de estación ¿cómo? uh, pero esto con el mando esto con el mando oh, eh vamos a darle ahí no sé muy bien qué estoy haciendo ¿eh? oh ¿vale? se ponéis un juego para explorar para ir consiguiendo cositas y tal se ve que no tiene mucho por ahora ¿y para salir? vale ¿podemos nadar? sí, podemos nadar no hay problema vale la A ah, hemos desbloqueado un cortacésped perfecto cortar con la A ah, mira ¿veis cómo vamos dejando plano esto? qué chulo me mola la B tenemos correo oye, ¿por qué hemos...? ¿dónde vas? Mazapensio sal de ahí y te escupe ¿ves? es que te lo mereces qué chulo vale, vamos consiguiendo moneditas y se supone que con eso vamos con las moneditas vamos, vamos que vamos con las moneditas vamos a sentarnos eh, podemos comprar cositas eh, cómo mola pero bueno quiero explorar un poquito el mundo que me he metido aquí directamente igual no debería pero bueno si tiene mucha muy buena pinta y muchos ¿puedo abrir esto? no ¿qué está haciendo? ¡ay, no! no quería bañar porque hay una cabeza ahí ¡ah, es un balón! ¡qué chulo, tío! vale, y me dan moneditas que es lo que me importa realmente estoy viendo que la cámara ¡uh, eh! ¡uh, con la cámara! un vehículo vamos a meternos oye, no quería darle a la B le he dado la B sin querer vale, y vamos vale, vamos desbloqueando cositas me mola pero esto es solo el principio aquí no hemos investigado nada ¡vámonos! de party rock oye esto no va espérate ¡ah, vale! que le tengo que dar hacia delante yo estaba dándole a la A madre mía ¿dónde vas? ¿dónde vas? ¡que nos matamos! ops no, por ahí no sube ¡hala! nos hemos quedado sin coche ¿estarás contento? en fin vamos a investigar un poquito este es como hielo o así pinta muy chulo el juego, ¿eh? pinta muy, muy bien como juego random que es por ahora al menos de momento ya veré si tiene muchos likes y tal igual le hacemos hacemos algo pero de momento simplemente será un vídeo suelto pero es lo que os digo ¡eh! un oso puedo montar la oso ¿en serio? oye, cámara muy bonito todo pero no quería montarme en un oso yo, ¿eh? ¡eh! ¡hay alguien! ¡gente! mola porque estamos desbloqueando un montón de cosas así para empezar voy a pegarle ¡toma! ¡toma! no me dan nada qué timo un coche por ahí y se ve que investigando mundos vamos desbloqueando algunas cositas hay cactus por allí, ¿eh? así que pinta muy bien ¿esto qué es? esto es un hueso vale y se supone que aquí podemos comprar esas cosas mira, si me cuesta 1250 la vaquera eh, eh, eh tira criaturas el oso 5000 madre mía pues no es caro el cortocésped me ha encantado, ¿eh? vale, aquí todas las cositas estas para decorar está muy bien, ¿eh? pinta muy chulo, tío nuevo coche chachi pistachi y como digo espérate no, no, no gira la cámara hay un bloque volando, ¿no? madre mía como digo esto va a ser un juego random al menos de momento y si veo que os gusta mucho pues ya haremos podemos hacer serio o algo hemos desbloqueado esa persona creo no puedo subir mal quiero un caballo tú a mí le robo el caballo aquí no ha pasado nada que se vuelve loca la cámara ah, vale si le doy a a lo que sería el R3 vale, se centra la cámara bien no puedo pegar desde el caballo no parece qué bonito la cuestión es que mucha gente me ha pedido que grabe esto entonces ¿por qué no podemos saltar? vale personaje nuevo sí no se le ve la cara que lo estoy pisando este bioma sí tiene pinta de ser en plan vaquero está bastante guay ¿qué pasa ahí? un muro ahí gigante vamos por aquí ¡una moto! quiero una moto ¡dame la moto! qué chulo poder ir en moto lo siento caballo pero te he sustituido lo sé soy muy mala persona no tira eso es esto cuenta como como otro sitio distinto ¿esto qué es, tío? ¿por qué brilla tanto? ¡ahí va! ¡que me he muerto! madre mía que poco durado, ¿no? ¿qué es eso exactamente? no lo sé ¿se da lava? pero mal hecha supongo ¡hey! ¡ah! vale, lo mato al desbloquear ah, muy bien o sea, lo desbloqueo al matarlo mejor dicho ¡vámonos! está muy guay y no ¿qué me estás contando? quiero un dragón ¿puedo subirme al dragón? vale ¿cómo, cómo, cómo? saltar dos veces volar si le doy a la B, bajo atacar cómo que atacar ¡hoy va! ¿podemos ir a las nubes? no me deja subir más ¿no? no, de aquí no me deja subir más que voy a ver si se podía ir a las nubes ¡que voy a ir un dragón! ¡mira eso! ya soy feliz no necesito nada más quiero un dragón para matar a la gente no puedo atacar mientras descendemos no madre mía pero esto es el infierno ¿eh? apago cuidado dragón no, no, no no te tires vale no es bueno mantenerlo mucho rato pulsado ¿no? aquí son magos todo esto como mola tío vale hay cositas que investigar y tal ¿eh? no quería disparar a este bueno dispara a quien quieras ¿eh? quiero disparar a este ¡pañau! ¡que te ataca un dragón! ¡corre! como mola espérate dragón no te vayas ¿eh? ¿esto qué es? es como un horno ¿o me lo parece? el tema es que por ahora no hay mucho que hacer por eso digo que serie como tal no creo que podamos hacer criaturas 10.000 cuesta el dragón madre mía pero es que está muy épico no sé que estoy desbloqueando estoy desbloqueando cosas pero bueno a ver baja le tenemos que poner un nombre dragón una tumba como veis no paro de desbloquear cosas pero porque acabo de entrar simplemente ¿esto qué es? supongo que la habré desbloqueado ya ¿no? una calabaza esto es como un mundo así de miedo ¿o qué? esto se ha generado de una forma un poco rara y mola porque es como los juegos de lego que ya hemos tenido aquí en el canal ¿dónde vas? ¡no! mi dragón yo mato mala gente malas personas y como veis sigo siendo igual de mal vale hemos desbloqueado un personaje me habéis matado el dragón ¿cómo puede ser que te mate dos esqueletos? esto se ha generado se generan a veces las cosas un poco raras pero me mola mucho y que sea del mismo rollo de ir rompiéndolo todo para conseguir dinerito y poder comprar quiero comprarme un dragón así que vamos a ir rompiéndolo todo pero mola mucho que es el eso de explorar me gusta mucho ¡ey! eso cuenta como otro bioma es un poco raro cada vez que cambiamos de zona es como que ¿qué es eso? ah vale es un caballo me había parecido que era un cañonejo supongo que por la piedra esta al fondo ¡muere! ¡ay! pero si tengo un ataque con el culo vale pero como veis no paro de desbloquear cosas pero por eso no ven aquí ¡sufre! la ira del Madafaka vale vamos a empezar un poquito pero como digo por ahora es un juego random ya veré si veo que tiene un montón de likes pues igual hacemos una serie aunque como digo una serie sería más bien explorando mundos tal vez construir algo pero por ahora como no hay no es una aventura ni es un survival ni es nada cada vez que cambiamos hace esto aunque ya habíamos visto el bioma pues puede ser un poco raro aquí otro esqueleto me da igual tú vete por ahí si estoy así si me ataca no vale ¿cuántas tengo? 21.000 dragón for the win o sea yo quiero mi dragón eso ahí es una roca simplemente vámonos hombre la verdad es que el dragón no tiene difícil para atacar cuerpo a cuerpo pero como mola no quiero romper esto ah vale tiene la física de Minecraft no pasa nada aquí no se caen las cosas mola porque parece que apunta directamente a objetivos que se pueden romper y nos dan moneditas por lo tanto con el dragón ya podemos hacer algunas cosas chulas ¿eso ahí qué es? ¿qué es eso? no que quiero ver ¿qué es eso? son perritos son perritos kawaii voy a ir un husky me ha echado sí me ha echado igual aquí hay mucha gente ¡y hay esqueleto! ¿cómo ataca? el esqueleto digo yo el husky o lo que sea ¡dejad a mi perrito! hombre mola porque al menos tenemos enemigos ya es algo ¿tú qué? sí pero como digo está muy chulo tío me mola y como molan los perricos ¡dejar! ¡no! ¡dejar mi dragón! son super agresivos ¿no? vámonos anda dragón dragón vale lo tenemos difícil pasar por aquí ¿no? ahora voy en un dragón yo ya no necesito nada más más opciones por aquí personalizar personaje quiero personalizarlo espérate espérate vámonos o baja o haz lo que quieras este personaje no lo tengo ¿no? es como un vaquero distinto ¡no me cambies! que llegue a por él se me va ¡señor! vale tengo un nuevo personaje eso es lo que yo quería ¡toma! ¡toma! quiero personalizar ¡ay! pero claro ¡ah! que tengo que comprarlos ¿o qué? esto es para construir ¿no? tiene pinta a ver vale tenemos 14.000 digo yo que podemos comprar este 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 y este vamos todos ¿y ahora qué? ¡ajá! ahora puedo ponerme lo que quiera puedo ponerme el sombrero este me gusta más este a ver el otro más oscuro bien ¿esto qué es? cabeza no tiene ninguno la ceja levantada que me mola eso no este mola mismo pelos ¡ay! que me quita el sombrero no me mola eso señor pelos no me mola como si fuera un vaquero bien madre mía los perros son súper agresivos tío mangas negras sí manos negras también sí ¿por qué no? vamos a personalizarlo este es el cinturón vale voy a ser un vaquero este es el que va con el vaquero mola más estos ¿esto qué es? ¿una capa? no no te queda bien la capa y la cuestión es que yo no quiero vestuario completo no aleatorio tampoco quiero este gorro perfecto ¡vámonos! Z mola el dragón por eso porque va disparando bolas de fuego solo a las cosas que sí mola mucho ¿el agua qué? ¿no podemos sumergir? sí con la B sí pero no se ve nada mejor subir ¡vamos! ¡una nueva zona! qué chulo está tío qué bonito ¿esto qué es? estos son como parece como para los caballos y tal ¿esto es un arbusto? tiene pinta un montón de cosas ¡ay qué mono! ¿qué es eso? ¡una cabrita! madre mía pues no hay cosas aquí ¡cabrita! ¡cómo mora! estamos descubriendo un montón de cosas y va a empezar ¿no? se pillan los cuernos mira ¡qué mona eres! ¡por favor! ¿cómo se puede ser tan kawaii? en fin espérate hombre todo esto mola desbloquearlo y tal para luego construir así que yo creo que puede estar muy chulo esto ¡ey! moneda buena no ahí y como ya habréis visto en este canal tenemos también Lego el señor de los anillos y Lego Marvel ¡ay! y ataca también espérate quiero una vaca vaca para desbloquearlos más que nada y vámonos por ahí mientras está la cámara así que queda muy épico estos son cabras que van subiendo por ahí sí yo creo que lo mejor es el dragón porque al disparar directamente vienen las monedas a ti digo para conseguir moneditas el dragón for the win tengo un dragón y voy subido en una vaca por eso ya sí este como ataca da igual vale caballo que ya tenemos un arbusto que no teníamos pero ¿por qué me marca? es que eso pasa cuando cambiamos de zona es un poco raro oh oh por aquí no podemos entrar ¿no? ¿puede subir? madre mía esta vaca vaca for the win y si me pongo a pegar saltitos pues mejor aún vale estamos aquí arriba ¿qué es eso? esto es un bebedero ¡ay qué chulo! me puedo hacer una granja quiero hacerme una granja ¿podremos hacernos una granja? esto es otro bebedero de estos como mola tío no sé me gusta mucho esto de tener que ir explorando el mundo parece ¡ey! un granero claro tiene sentido pero no puedo entrar tengo la solución tengo la solución ¡ey! ven aquí ¿dónde estás? ¡vamos dragón! ya está ya está lo más que nos vayamos a cargar parte de la casa pero bueno ¡no! ¡dragón! quería romperlo de la entrada no quería romper la casa tengo un cofre aquí y esto no puedo conseguirlo no me molaría tenerlo pero bueno vamos aquí la B bueno un cofre aquí en plan Legend of Zelda no veo nada me ha sacado unos pantalones ¡ay no! ¿qué es eso? artículos ¿qué me dices? tengo una espada no sabía que estaban este tipo de cosas también vamos ahora solo me falta un barco pirata que seguro que hay no me sorprendería pelea de tontos es esto si no estamos al mismo nivel la pelea es un poquito rara ¿qué es esto? coche Batman madre mía ¿qué es esto? ¿en serio? vehículo de perforación eh RB ajá vamos para atrás madre mía no 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 relájate mira pero que nos cargamos montañas enteras le estoy dando lo de excavar hacia arriba o hacia abajo sí ¿no? sí pero yo no veo que no 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 al agua no ahora estoy cavando hacia abajo ¿a dónde llegaremos? ¡vamos! ¡acabar! estoy cavando hacia abajo se supone igual nos está pasando un poco salo un momento madre mía ¡tú! ¡vamos! al centro de la tierra ¡acabar! está petando ahora un poco el juego por lo que veo ¡sí! una nueva zona sí, sí ¡vamos! este vehículo mola un montón sí, no para de decirme nuevas zonas pero es que no sé ni dónde estoy llegará ¿tendrá fin o no? esto no tengo ni idea yo no me deja acabar más ah no no me deja acabar más no esto es para hacia arriba pero no quiero ir hacia arriba no hemos llegado hemos llegado a bedrock nunca mejor dicho y si yo quiero guardar y salir sí me saca del juego no ah vale 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 ok veamos está o sea pinta súper chulo no aquí ay ¿no he guardado mi personaje o qué? bueno pues llevamos este no es el mismo exactamente pero bueno mundo 2 ah vale que tenemos se me queda guardado el mundo supongo que esto es el mundo mundo 1 sí mucha agua quiero mundos sin con menos agua no islas que las islas son muy pequeñitas ¿no? bueno le damos a este venga por probar y como digo es un juego random pero ya veremos si si ve que os gusta muchísimo 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 pues igual hasta hacemos quiero ir allá me llama la atención eso puedes moverte por el aire me mola ah pero si no hay nada pensaba que esto sería algo me han timado vale no por aquí poca cosa vamos a pillar ¿dónde está? tú dragón vámonos ¿qué es eso? espérate que he visto algo caerse por ahí pues cosa mía os juro que había visto algo caer por aquí no sé si era una criatura no tengo ni idea pero había visto algo ah mira ¿es esto? un helicóptero un helicóptero digo yo una avioneta vale subir bajar vale ok como mola la verdad es que está muy chulo me mola mucho tío falta eso que haya un modo así para hacer algo más que explorar que el explorador está muy chulo me está gustando mucho baja ¿qué es eso? ¿qué es esto? no sé lo que un barril simplemente por aquí no parece que haya nada nuevo no lo veo yo vámonos ah mira lo he pillado en el en el cacharro este no veo mal es como un bosque a ver a ver a ver que me estoy volviendo un poco loco yo aquí a ver no 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 sube no sube eso es es como un bosque bueno pues si es un bosque hay un oso encima del árbol si hay un oso encima del árbol vale ¿esto qué es? un tronco si solo es un tronco no tiene mucho más investiguemos que eso siempre mola oh mira un tractor venga cavar terreno es que macho se puede hacer de todo aquí ¿se puede hacer de todo aquí o qué? niki ah mira sí estamos aplanándolo qué chulo no quiero usarlo más quiero ir investigando yo por mi cuenta pero está muy chulo eso que es una flor flores más raras hay en este mundo hey alguien gente pero molaría eso molaría encontrar ciudades o algo a lo mejor tengo que matarla para que me la den tú ven aquí ven aquí no huyas vamos con la espada no te irás muy lejos en serio te has subido ahí arriba te voy a venir aquí soy geldo que el acosador no no puedo no llego tengo que estar más cerca en serio no tengo que ir pegándole así porque se va corriendo a lo mejor es que esta ya la tengo y yo aquí haciendo estos tacos va fuera da igual vamos a dejarla tranquila vamos a investigar un poquito por aquí qué aplanada está esta zona no tiene ni césped un oso el oso negro lo hemos pillado no estoy seguro y ahí qué es no no lo voy a pillar me has pillado el otro ok ah un osocito ahí pega también vale otro tractor hey tú ay una cavernícola mola si rompo el tractor se puede romper el tractor no aparece hombre también es que romper un tractor a bocaos yo también es que de verdad como soy hey un bioma de setas el bioma de las vacasetas vámonos hay un porky lo siento osito pero el porky me llama porky no te vayas no te vayas porky ay madre mía porque todos los juegos tengo que ir detrás de cerdos ahora ataca no 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 ataca qué bueno vale aquí hay un montón de cosas nuevas supongo vamos todas estas setas y árboles y tal ah pero esto no me lo no me lo marca como descubierto ni ahora estas setas sí va para arriba ah pero es que se va corriendo y esto me sirve para saltar mola yo voy con mi espada for the win por si me encuentro a alguien es que estoy escuchando a alguien que a lo mejor no eh pero me da esa impresión de que estaba escuchando a alguien como mola tío ah es mi personaje creo sí es mi personaje vale como mola pero es lo que digo por ahora es un juego random simplemente ya veremos si os gusta o no ahí hay alguien pero no parece que hola no me descubras ninguna zona por favor oh habría un caballo blanco ¿por qué blanco? si no lo tengo lo acabo de descubrir dándole a la vez simplemente ah y yo puedo atacar con el arma mira ah que bueno con la espada bueno sí otra cosa es darle a alguien ¿sabes? pero bueno poder se puede ahí abajo es un molino o algo así vamos vamos pene si es como un esqueletos caca vámonos que bonito se ve no sé me mola mucho tío me mola mucho sobre todo yo creo que a todo que le guste Minecraft le va a gustar este juego creo yo porque es un rollo muy parecido no es lo mismo está claro se ve de lejos pero molaría eso que digo encontraste ciudades y cositas así que no tengas que hacerlas tú me refiero y que haya gente viviendo ah vale que hay un esqueleto ahí en el árbol digo ¿por qué suena eso? eso sí la montura for the win es el dragón y no me tienes dragón vámonos o sea voy montado en un dragón ¿qué más puedo pedir? esto es perfecto ¿ahí qué hay? para esto no lo tengo ¿no? ahora sí tú dispara vale ¿qué es todo esto tío? que parece que sea ahí no sé como un castillo o algo y no es nada vamos como mola tío me encanta no 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 para empezar no quería silbar no sé por qué ha silbado el tío aquí no hay nada realmente o me da la impresión de que no hay nada madre mía este sitio tío mira que chulo se ve me encanta no sé qué pasará si te vas al extremo del mundo de hecho voy a intentar comprobarlo a lo mejor simplemente no me dejan pasar y ya está que es lo que tiene pinta igual que al ir hacia arriba voy a intentar ir recto y a ver si llegamos a algún lado oh que mastona vale el mundo es bastante grande la verdad es que yo lo veía chiquitino cuando hemos estado mirando intercambiando mundos oh vale juego mola mucho tío ir en dragón es que no quiero bajar la altura no quiero que se ponga silbado ni hacer el loco no sabía yo que se podía jugar con el mando y me mola mucho sí nueva zona hay algo nuevo que no hemos visto veis pero nos dan las piezas directamente si lo rompemos a base de de bolas de fuego es que viene siempre el caballo lo siento caballito te hago hacer unos viajes sin querer tú ven aquí hey vale ahora de dos golpes con la espada me mola calabazas este es un bioma de estos como vamos a llamarle bioma de halloween pero tiene calabazas por ahí puestas y hay magos esqueletos bueno magos por aquí no sé pero esqueletos sí que hemos visto más de uno como mola el mundo y eso que aún no he intentado hacerme una casa ni nada de eso hay algo más por aquí hey una persona que no sé por qué va a cuatro patas un hombre lobo tenemos el hombre lobo qué agresivo que para algunos hay que matarlos hombre lobo y eso que tengo la espada y aún así son cuatro golpes que antes el esqueleto eran más no este siempre no para aparecer ahí parece unas tumbas sí este es como un bioma como de halloween o de miedo o algo así ¿ahí hay una caseta? no eso no es una casa que digo yo tú había visto esto y digo ¿una casa? no eso de abajo es uno sí eso lo hemos visto también pues es que hemos visto muchas cosas hoy va yo soy aquí los bichos que quieras vale nueva cosita no sé me parece que está muy muy chulo tío me encanta el juego este y eso que está en el liaxe yo no sé qué más quieren poner pero como digo algo no sé si supervivencia o aventura o algo así podría estar muy bien ya se verá que hacen claro pero podría estar chulo como digo esto me está dando por saco enfrentaos luchad como esqueletos voy a decir luchar como hombres pero no son hombres son esqueletos esta espada es lo mejor vale la pena buscar porque es que veo que no paras de encontrar cosas nuevas el tema es las estructuras sí y no hemos visto más solo hemos visto un granero quemado a la espada o sea vale mucho la pena no se ha quedado ahí volando será una última vuelta por aquí por la izquierda aunque creo que no habrá nada esto ya lo hemos visto sí esqueleto está muy chulo que te vayan saliendo bichos pero es que molaría más bichos molaría como digo eso lo que más me gustaría ver es un poblado o algo así donde haya gente viviendo no sé que puedas hacer algo no sé a lo mejor comprar esos bloques o armas o cositas de esas este hueso lo tengo sí morir eso sí este sitio es un pelín peligroso esta isla madre mía pero en fin vamos a dejarlo por aquí oh y eso eso es muy crash bandicoon ¿no? ah eso es con doble salto qué chulo en fin como digo vamos a dejarlo por aquí ahí no se puede entrar este agujero lo abré ah mira que los cofres están dentro de estos sitios no sé si alguno va por aquí vale sí ese agujero lo había visto pero yo pensaba que lo habíamos hecho con el dragón y cómo es el sitio no es un árbol simplemente no tiene nada más y cómo soy yo los árboles que tienen hueco quiero algo espérate iba a dejar el vídeo aquí pero es que quiero explicar a ver si hay algo pero aquí hay algo no que el hombre lobo este el hombre lobo mola también por cierto en fin ahora sí que me lío yo solo vamos a dejarlo por aquí espero que os haya gustado como digo si veo que tienen muchos likes pues haremos más vídeos así explorando tal vez alguno construyendo algo podría estar chulo pero bueno espero que os haya gustado y este es el favorito es como hay un montón esto ha sido todo y hasta luego chao suscríbete al canal ninoní suscríbete al canal ninoní dale like si te ha gustado y si quieres suscribete al canal ninoní dale like manda faca ninoní dale like manda faca ninoní dale like si te ha gustado ¡Suscríbete al canal!